Se la sacaron, servicio lateral lo hace Pozo, arriba para Salina, vamos que vamos Real Juanchito, vamos que vamos, cero por cero, va a terminar el partido, tocando la pelota Pozo, va tocando la pelota arriba, Haider, Choco, la toca, al área, el matador, para gol, para gol, gol de Real Juanchito, gol de Real Juanchito, gol de Real Juanchito, gol de Real Juanchito, ¡Gol! ¡De Real! ¡De Real! ¡De Real! ¡De Real! ¡Guanchito! ¡El Matador! ¡El Matador! ¡El Matador Mondragón! ¡Y que viva, que viva! 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 ¡Real!" ¡Guanchito!